Música Yo me llamo Olga Lidia Bermejo Mi hija se llama Alejandra Carina Mi hijo se llama Juan Antonio Martínez ¿Y cuantos años tiene? 36, ella tiene 14, el niño tiene 5 años Soy mamá soltera, tengo un poquito que me acabo de separar No estoy con él, nada más nosotros estamos solos ¿En qué trabajas ahorita? En una empacadora de erizo Es un producto de mariscos ¿Qué quieres Epo? ¿Cuando estés grande viejo? ¿Qué quieres Epo? ¿Cuando estés grande viejo? Ella siempre me ha dicho que Dime, ¿cómo puedes hablar de él? Educadora Educadora Ella tiene problemas de lenguajes Sí, un poco de retraso Pues es difícil Es difícil porque Está muy chiquita mi casa Sí, pues apenas si Nosotros este Pues yo es lo que yo puedo ofrecerle a mi familia ¿Cuántos están viviendo aquí en la casa? Somos 5 La verdad La verdad no cabemos en esta casita No cabemos en el espacio de cada persona Nuestra privacidad ¿Qué sentiste cuando te dijeron que iban a construirte una casa? La verdad ¿Qué sentiste cuando te salimos a la casa? Cuando te salimos a la casa No cabemos en la casa ¿Qué sentiste cuando te salimos a la casa? ¡Gracias!